Los representantes de consejos comunales en el estado de Aragua han denunciado una serie de irregularidades en la designación de las autoridades de estos grupos comunitarios. Vamos a conversar con Pedro Cacique, quien es el representante del consejo comunal de San Jacinto, en el municipio de Gilardot, del estado de Aragua, para conocer cuáles son las irregularidades y cómo ustedes pretenden afrontarlas. Bueno, buenas tardes. Fíjate lo siguiente. En días pasados, hace dos semanas, se presenta un grupo de vecinos, afectos e inscritos en el PCV, con una carta, un oficio, donde ellos manifiestan y dicen que ellos fueron, ellos son los nuevos funcionarios del consejo comunal, ¿verdad? Ellos fueron renovados, es la palabra que ellos están usando, y donde se pone de manifiesto la arbitrariedad y la politiquería que están usando en estas instituciones para favorecer a estos al gobierno. ¿Qué pasa? Están violentando todo lo que es la ordenanza de la ley de consejos comunales, donde se les da la participación, la pluralidad, para que las personas voten a través de una asamblea, a través de cualquier instrumento que decida la asamblea de ciudadanos. Esto ellos lo hicieron a dedo, escondidos en un apartamento, donde se nombraron y llenaron simplemente un acta, que también por informaciones internas que tenemos, se dice que llenaron un acta donde tienen una serie de nombres y apellidos, ofreciendo y engañando a nuestra comunidad, ofreciéndole cajas CLAC para la comida, porque es sabido por todos que la necesidad la estamos pasando todos. En vista de ello, acudimos a la dirección de funda comunal, donde está la ciudadana Elvira Sánchez, aquí está, y le consignamos un oficio, donde le solicitamos a ella, le solicitamos a ella que nos dé explicación a esto, a lo cual ella nos manifiesta que para las renovaciones que están haciendo, porque es decreto presidencial, solamente pueden participar personas o grupos sociales inscritos en el PCV. ¿Por qué? Este, caramba, qué asombro, ¿no? Tremenda anomalía. ¿Por qué? Porque solamente pueden participar milicianos, Frente VH, Frente Francisco de Miranda, todas las organizaciones sociales que ellos tienen... ¿Quedando por fuera de la sociedad civil? Quedando por fuera de la sociedad civil, el dirigente comunitario, el que hace vida comunitaria. En vista de esto, perdón, en vista de esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si tenemos armas, nosotros tenemos algo que no tienen ellos, que no tienen ahorita en las instituciones del Estado, porque se han desprestigiado. Y es que tenemos el arma de la moral. Nosotros nos vamos a legitimar delante de todo nuestro vecino y de nuestra comunidad. Y para ello vamos a llamar a una gran elección de ratificación, de votación, donde acudirán nuestros candidatos y donde tendremos de candidato a las fuerzas vivas del Estado. Llámese presidentes del colegio de abogados, presidentes del colegio de ingenieros, profesionales, periodistas. Donde llamaremos a los curas de la iglesia, personas probas con la honestidad y la moral bien en alto, para que ratifiquen a nuestros ciudadanos. Y no solamente eso, le daremos un ejemplo a este gobierno para que se dé cuenta que la sociedad organizada quiere elegir. Y no nos pueden cercenar ni quitarnos el derecho a elegir. Y eso lo vamos a hacer en un gran domingo familiar, donde vamos a hacer verbenas, donde vamos a hacer música. ¿Cuántos consejos comunales están en el Estado de Aragua? En el Estado de Aragua, tengo ante ellos 175 consejos comunales. ¿Cuántas medidas se han afectado aproximadamente cuántos? 154 consejos comunales, de los cuales usted iba ante a taquilla única, presentaba las actas de las elecciones de su vocero. Y siempre ellos te ratificaban y te dan tu certificado. Ahora la envían a la alcaldía, a una comisión con una concejal, que es la Comisión de Comunas y Consejo Comunales. Y por ahí se filtra. Y por ahí se filtra nada más para hacer el manejo político que están haciendo. Son declaraciones de Pedro Casique, él es dirigente del Consejo Comunal de San Jacinto, en el municipio de Gilardot, del Estado de Aragua, en Maracay. Y nos comentaba entonces estas irregularidades que se presentan en todos los consejos comunales o a un grupo para relegitimar sus autoridades y esperen entonces imponerse como sociedad civil, en un acto cívico, para poder tener las autoridades que son las naturales de cada comunidad. Desde la información que manejamos en el Estado de Aragua, reportó para BPI TV, Riendo Campinza, en la Cámara de Oswald Linares.